Específicamente en la zona 5 de Villanueva fue localizado el cadáver de un hombre en el interior de un vehículo en la colonia Las Marianitas. El cadáver se encontraba en el lugar del copiloto y las autoridades indicaron que el vehículo aparece registrado a nombre de Cristian Sánchez, de 21 años. Según la primera línea de investigación, las autoridades que atendieron esta emergencia creen que esto pudo tratarse de una sobredosis de cocaína y alcohol debido a los indicios que fueron localizados en el interior del automotor. Sin embargo, hay que recordar que esta investigación apenas dio inicio y por supuesto falta esperar el resultado de la necropsia que le realicen allá en Linasif para establecer las causas del deceso.